No pudimos obtener una respuesta satisfactoria, en realidad prácticamente ninguna. No le pudieron dar ningún grado de precibilidad a lo que es la deuda con salud pública. Así que lamentablemente y en ese contexto tenemos que seguir con las medidas anunciadas, que son paro general de 48 horas en paro provincial en todos los hospitales de la provincia, mañana y pasado con alguna movilización a la ciudad capital en el día de mañana. Obviamente le volvimos a pedir otra reunión que esté en todos los actores con el Ministro de Economía a la cabeza y con algún grado de precibilidad a lo que es el reclamo puntualmente salarial. Tanto el Ministro de Salud como el Secretario de Trabajo se mandó dispuesto a estar expectante y a atender cualquier cuestión, sin respuesta por ahora. Lo que nos llamó la atención es que nos manifestaron tanto el Secretario de Trabajo como el Ministro de Salud que más de la mitad de los otros gremios prefirieron que así sean las reuniones de forma individual, lo cual nos resulta totalmente llamativo. Un mes atrás los cinco gremios que están en paritarias, que firmaron un acta, firmamos un acta para pedir una reunión en conjunto con el Gobernador y Economía y ahora pareciera que se desdicen de ese acta. No obstante, nosotros la participación que estamos pidiendo es que nuclee a todos los gremios, a todos los gremios que representan trabajadores de salud pública.